El Pleno del Consejo de la Judicatura designó 18 profesionales que conformarán el Comité de Expertos que elaborarán el Banco de Preguntas y Casos Prácticos de la fase de oposición del concurso público para la selección y designación de jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Estos expertos poseen reconocida trayectoria profesional y experiencia en la docencia universitaria. Los integrantes del Comité previo a la elaboración de las preguntas y casos fueron capacitados por las direcciones de talento humano y TICS del Consejo de la Judicatura. La siguiente etapa del concurso es la subfase de pruebas psicológicas que la rendirán 113 postulantes que superaron la fase de méritos. El Pleno del Consejo de la Judicatura inauguró en la ciudad fronteriza de Guaquillas una nueva Cámara de Gésel para la recepción de testimonios de víctimas de violencia. Las autoridades recorrieron las unidades judiciales de Santa Rosa y Saruma y mantuvieron reuniones con jueces para adoptar políticas que fortalezcan el sistema de justicia del oro. El Consejo de la Judicatura y la Academia Mexicana de Derecho Informático suscribieron un convenio marco de colaboración interinstitucional con el fin de contribuir a la capacitación de los servidores judiciales, incentivar la investigación y desarrollar proyectos para modernizar el sistema tecnológico de la función judicial.